¿Qué tal mi gente? Dardazo de Gema López de nuevo a Sálvame, esta vez desde lectura vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho y bueno, ya lo aclaró en su momento que no es que se alegre del fin de Sálvame ni nada, sino que oye, que nueva etapa, que no ha pasado nada que no es la primera vez que me ha pasado y que a otra cosa mariposa, ¿no? Más o menos básicamente lo que viene a decir este artículo y bueno, también habla de sus proyectos ya no del futuro, sino de lo que tenía ella de antes y que puede seguir en ello es decir, ella como sabéis tiene una línea de ropa en la cual pues desde el año 2021 la está vendiendo y no solo eso, sino que incluso de ropa online que la vende, sino que abrió un local físico en el cual también la abre ahora al tener todo el tiempo del mundo, evidentemente pues quizás se enfoque un poco en eso pero ahora lo que quiere, eso sí, antes de empezar, lo que sí quiere es descansar dice que no tienen oferta, abre las puertas a Tele 5 y Antena 3, es decir, está abierta a todo pero que realmente ahora lo que quiere es descansar, tomarse unas buenas vacaciones, digerir estos 12 años y realmente yo creo que él me extraña que no tenga oferta, yo creo que hay, a ver, ya sabéis que hay acuerdo de confidencialidad yo me imagino que tendrá algo con Antena 3 o con Tele 5, bajo cuerda y habrán dicho, bueno, acuerdo de confidencialidad lo hablamos, septiembre, octubre, yo ahora mismo quiero descansar y seguramente en septiembre la veamos en alguno de los programas ya sea de Enson Sole, en Espejo Público o con, seguramente también la podamos ver con Ana Rosa por la tarde yo creo que sería un fichaje estelar, porque para mí es la única objetiva, junto con Antonio Montero, que había en Sálvame bueno, la vida de Gema López tras el huracán Sálvame, sus proyectos profesionales y personales la vida de Gema ha dado un giro radical desde que Sálvame llegó a su fin empezando una nueva etapa en la que va a poder centrarse en sus proyectos profesionales y personales desde que Sálvame llegó a su fin, todos los colaboradores han tenido que readaptarse tanto personal como profesionalmente e iniciar una nueva etapa vital ocho de los rostros más conocidos se mudan a Netflix como ya sabéis, Adela va a más vale tarde Carlota Corredera con sus podcast superlativas en Youtube la que no iba a ser Youtuber, que lo presentó estrenándose con Belén Esteban, Valdepera y Raúl Prieto y Pilar Vidal se ha incorporado como colaboradora en y ahora son solo para mí es un fichaje que no tengo ni idea que le han visto a Pilar Vidal, a mí no es que me caiga ni bien ni mal yo estoy hablando como periodista, a mí no me ha gustado, sinceramente no me ha gustado y tampoco estoy entendiendo el doble juego que tiene con los últimos días que está en las dos cadenas trabajando, no sé cómo se lo han permitido las dos cadenas es decir, teniendo un contrato con una como la otra se lo ha permitido coincidiendo con algo tan importante como es la información de la boda de Tamara Falcó Iñigo Nieva y ella, bueno, mano a mano entre Antena 3 y Tele 5 dando información en los dos sitios a la vez la verdad que estoy flipando, no sé, eso no se había permitido en la vida entre Tele 5 y Antena 3, pero bueno las últimas semanas de Sálvame estuvieron marcadas como sabéis por las emociones y los recuerdo, muchos de los colaboradores recordaron algunos de los mejores momentos vividos en el plató y no podían evitar emocionarse Gemma López también quiso sumarse a la nostalgia que envolvía esos últimos días y recordó cómo ella junto con Chelo y María Patiño aterrizó en Sálvame López rememoró lo nerviosa y seria que estaba cuando Jorge Javier las presentó aquel día bueno, estamos hablando del año 2009, aquí tenéis la imagen que tenía el pelo ella más caoba, más oscuro, digamos y ahora lo tiene más claro el cambio fue brutal ya que las tres venían de Antena 3 y ahí las cosas no funcionaban igual dice para lectura, poco a poco fueron reajustando su manera de informar aquí no valía con dar los hechos y ya está debían mojarse, opinar, intervenir casi casi añadiría yo gritar, hacer el show, ¿no? fue así como se convirtieron en los personajes públicos que hoy todos conocemos en estos 12 años, porque ella no estuvo desde el principio se incorporó dos años más tarde en estos 12 años, claro que me ha cambiado la vida he ganado madurez y Sálvame me ha dado mucha proyección mediática eso sí, hubo algo que nunca fue del agrado de la colaboradora y que dejó claro en multitud de ocasiones la exposición de las de los colaboradores al ojo del público es algo que siempre ha criticado pero es que yo no sé por qué hablamos de nosotros pero es que nosotros no somos nosotros estamos aquí para hablar de los famosos no para hablar de nosotros, ¿no? recuerdo muchas ocasiones y es que Gemma siempre ha sido muy celosa de su intimidad y nunca ha querido que su vida privada fuera parte del show por eso procuró mantener un perfil bajo aunque fue inevitable que algunos aspectos de su intimidad aparecieran los titulares como la separación del padre de su hija pero quitando esto no se ha hablado nada más nada más de ella nada más, esto es verdad que fue algo importante, ¿no? la separación con su expareja pero bueno, quitando eso yo no recuerdo no recuerdo que hablasen de ella pero bueno bueno, vamos a hablar ahora de la nueva vida de Gemma López de su proyecto futuro, de lo que piensa más o menos os lo he avanzado al principio del vídeo mientras que todos sus compañeros aseguraban que iba a ser muy duro y que echarían estar cada tarde juntos y aquí viene la pullita Gemma no dudó en afirmar que no era su caso no voy a echar de menos nada creo que con la secuela que teníamos antes y con la que hemos aprendido vendrán cosas buenas y cosas nuevas estoy segura, confesó, muy confiada en el futuro que les espera a todos eso no quiere decir que la colaboradora estuviera de acuerdo con la decisión de la cadena tal como demostró con un duro tardazo pero aceptaba la situación como lo que era una nueva etapa bueno, yo creo que eso quedó claro que no es que ella quisiera que se acabara sino que se lo ha tomado mejor que el resto no sé si es porque tiene la tienda no sé si es porque estaba saturada en los últimos años ya sabéis con el documental yo creo que a ella la venía hasta bien porque con el documental estaba como muy forzada a querer decir lo que decían ese pensamiento dictatorial contra Antonio David Flores y yo creo que ella ha sido como un respiro para ella el decir bueno, sea como fuere yo sigo teniendo mi proyecto de tienda online van a llegar ofertas le van a llegar ofertas porque le han llegado al final a todo el mundo yo me quería que no al final le ha llegado a todo el mundo en fin de momento donde más campanas han sonado es sobre continuar en televisión concretamente una posible vuelta Antena 3 su cadena original sin embargo ella misma lo desmintió ni me han ofrecido nada ni yo lo he buscado yo creo que esto lo dice evidentemente algo seguramente habrá dudo mucho o sea, no desde que está en paro no desde que he perdido el trabajo en Sálvame sino desde antes de perder el trabajo en Sálvame a muchos ya le han llegado en sus ofertas a muchos y yo dudo mucho que a día de hoy 10 de julio no le haya llegado ninguna oferta lo que pasa que la está macerando y como bien dice aquí necesito descansar necesito un poquito de vacaciones necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos estoy seguro que la ha llamado alguna productora y le ha dicho mira, lo dejamos para septiembre y yo creo que encuadraría muy bien en el programa Ana Rosa oye, si estuviera en espejo público en Sónsolo también estaría bien ¿no? pero yo creo que se está preparando para Ana Rosa para septiembre y que ahora mismo por eso para mí es una buena noticia que no haya encontrado trabajo porque yo creo que acabará en Ana Rosa Ana Rosa necesita rostros así necesita necesita tenerlo todo muy bien insisto, una teoría mía yo no lo sé pero pero yo creo que Ana Rosa eso lo mismo que estamos viendo con Sandra Barneda o sea, no que penséis que va a venir Ana Rosa oye, que han perdido con así en la vida medio millón de espectadores con respeto a Sálvame que Ana Rosa como mucho como mucho como mucho que recupere ese medio millón como mucho pero bueno ya salvaría los muebles evidentemente y sería líderes pero como mucho y para eso tiene que hacerlo muy pero que muy bien y tampoco creáis que va a recuperar ese millón tan fácil porque al final Sálvame tenía un perfil de personas que veían ese tipo de programa y Ana Rosa es de otra forma es de otro perfil muy parecido al de Sandra Barneda con lo cual no creáis que de repente va a recuperarse medio millón de un día para otro va a ser muy complicado hay que dejarle muchos meses por delante al igual que Son Sole se lo está currando y está ganando ahora esos suscriptores o esos seguidores mejor dicho que ha perdido Sálvame ¿no? bueno también durante un tiempo se rumoreó que si va a entrar en Netflix no ha sido así a lo que sí se dedicará a Gemma será a lo que ya le adicionó a la firma de ropa que ella tiene de inspiración bohemia lo tiene desde el año 2021 y ahora podrá centrarse en ello y aparte con la popularidad que tiene pues sí que es verdad que con los seguidores que tiene y tal pues que le está yendo bien ¿no? las cosas como son y los nuevos proyectos profesionales pues bueno no todo va a ser trabajo como ella misma contó hace una semana se va a centrar en sus proyectos personales ¿y cuáles son? pues su hija su familia sus amigos múltiples ocasiones López ha expresado lo importante que son estas personas para ella y ahora podrá dedicarle más tiempo de hecho unos días antes del final de Sálvame Gemma demostró la gran relación que tiene con su hija Nadia vale aquí aquí está su hija que bueno la habría peinado es celosa de su intimidad y me parece estupendo por eso aquí la tenéis de espalda pese a que se ve que ella es grandecita y yo lo veo estupendo ¿no? y bueno poco más poco más ya habla de la hija que tiene 15 años y tal las vacaciones que la va a pasar en Palma de Mallorca pero bueno lo gordo ya lo hemos comentado y la verdad que yo me alegro por ella todo lo bueno que le pase porque creo que ha sido una de las pocas que aguantó el chaparrón de Rocío Conta la Verdad para seguir viva y el siguiente documental manteniéndose firme en su postura al igual que Antonio Montero y Kiko Matamoro por fase ¿vale? bueno mi gente pues hasta aquí os puedo contar me gustaría que dejéis vuestro comentario creéis que va a contar trabajo creéis que irá con Ana Rosa para Sonsoles para Espejo Público dejarme vuestra skin aquí en la cajita de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo